Señores, señores, hay unos políticos que tienen que estar en cuarentena. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Neto? ¿Cómo así? En cuarentena. Tengo una lista aquí de los políticos. Atención, atención. Políticos. Y amigos míos. Algunos son amigos tú. Que tienen que estar en cuarentena después de lo que pasó. Que tienen que estar en cuarentena. Atención, Rubio. Ellos tienen que estar en cuarentena porque no les afecta nada. Ya porque ellos tienen que estar trancados y nadie se va a dar cuenta. Para que no duera tanto. La cuarentena. El número uno. ¿Quién es? Villa. El sindicalista. Mírenlo ahí. El señor Villa no aparece en los votos, dice él. Tirando patas voladoras a esta hora. Tiene que estar en cuarentena. El compadre de Inocuay Tomás. Dame el número de ese hombre. Que no volvió más. Venga, acá. Él está activo en Facebook. Él está activo en Facebook. El segundo, Rubio. Tantiate. A ver, le estoy a ver el segundo. Es verdad. Él está activo en Facebook. Yo no lo voy a tomar. Cancelándolo, fue. Después de domingo. Yo no lo voy a tomar. Así que, tú le aconsejas a Villa que esté en cuarentena. Que esté en cuarentena. Que no sea. Le conviene. 40 días que lo coja por 40 días. No, pero él saca mucho voto. Sí, no aparece. Dice él. Hasta los hijos lo traicionan. ¿Cómo los hijos lo traicionan? Ya, pues es duro. Dice que los hijos no aparecen que votan. Atención. El número dos. Número dos. Número dos. ¿Quién? El mercado necesita gente para que caiga el saco. Juan Bo. El cargagente. Tiene que estar en cuarentena. Mira qué voy a decir. Juan Bo siempre ha sido bonito. No. Oye, que si Juan Bo pasó. ¿Qué no pasó? Yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Según lo último, él todavía estaba. Yo creo que ahí pasó. No, no, no. Está batallando nuestro amigo Juan Bo. Está batallando. Pero tiene que estar en cuarentena. ¿Eh? Él, tú sabes que él es humano. ¿Sabes que ahora le dicen la guagua humana? La guagua humana. Pone video. Hay un video por ahí. Y ya no tiene que tener ese video porque tiene el grupo de equipo táctico. Él cagando gente ahí. Con él mismo se lo tiró al hombre. Pues está bien. Eso es solidaridad, Ernesto. Eso es ser solidario. El tercero, Rubio. Tercero. Nuestro amigo y hermano Francis Rodríguez. No, Neto, pero Francis. Dios mío. Francis sacó muchos votos, Neto. La fuerza del pueblo lo apoyó. ¿Cuántos votos sacó Francis, eh? Hay que averiguar, hay que averiguar. Hay que averiguar eso. Pero, espérate, Neto. ¿Por qué Francis tiene que abrir el programa? No puede estar en cuarentena. No, sí, pero que lo coja libre. Que lo coja libre un par de días. Señor, el número cuatro, Rubio. Noten esto, Rubio, ¿no? Noten esto. A ese que es amigo de unos cuantos, eh. Número cuatro. Isidro del PRD. Eres. Isidro tiene dos entradas. Dios. Sabana hay en agua. Sus santís. Sí, que todavía están buscados los votos. ¿Y quién es este señor? Ay, hijo. Porque, ay. Señor, pero pongan los písteris, písteris. ¿Qué vaina es esto? ¿Qué es esto? ¿Y este boycott? ¿Qué hay aquí con esta lista? Son amigos, son amigos. Son amigos. El cinco. El cinco. El líder, Yeyana Antigua. Mi líder, amigo mío y hermano. Fuera de la política y de todo. Tiene que coger cuarentena. Líder. En las redes. Eso está caliente. Hay que tener cuidado. Bueno, Yeyana Antigua, que sale un video y dice Yeyana. De uno me funda. Buenos días. Doscientos comentarios. De la mañana, dije. Nuestro amigo. De mañana empieza. Ya está la gente comentando en los whatsapp. Un señor. La papaca valla. Aquí están tirados en el suelo los camarones. Fue toda la risa. El que se ríe queda la cuerda. El número. Cinco. Seis. No, es seis. Cinco es el líder. No lo piste, que está ahí. El número seis. Jorge Peña. El vicealcalde. ¿Qué dice Peña? Oye, ese cabello. No pega una. No hay manera con Jorge. En cuarentena también. ¿Eh? ¿Eh? No, son panas, son panas. ¿El vice de quién? Bueno. ¿Y la alcaldesa? ¿No puede? ¿Eh? ¿Y la alcaldesa? Todavía están buscando. Número siete. En cuarentena. Ese sí es malo. En Manuel Trinidad. En cuarentena. Ay, Dios mío. Pero Manuel es una gente bien. El chikungunya. En cuarentena. Pero Manuel es una gente heavy. Es heavy, heavy. Ya no pasa. Dice que seis votos sacó ese hombre. Oye. Ay, ay. Neto. Dice que. ¿Cómo que llamo esa calle? No, el nombre de la calle. Vamos a la matita. El nombre de la calle. ¿Cómo es? Dice abajo. La bichini. No, no, no. La bichini. La bichini. Señora, el número ocho. No lo ven. Va a estar en cuarentena. El número ocho. Se fue en todos los cuartos a pique. Omar Hilario. No. No, Neto. Se está esperando el conteo. No, yo creo que está esperando el conteo. El conteo, perdón. Nuestro amigo Omar Hilario. Pero tiene que estar en cuarentena, líder. Oye. Una recomendación. Pero Omar Hilario, un muchacho tranquilo, Neto. Sí, muchacho. Mi amigo. Mi amigo. Mi amigo de la fuerza del pueblo. Pero tiene que estar en cuarentena, Neto. Tiene que estar en cuarentena. Viene uno ahora, un comandante en este ejército. Un líder. ¡El chino! ¡El chino! ¡Eh! ¡Eso! Mi amigo y mi profesor. Nuestro hermano y amigo de Alianza País. El chino. El chino. Este fue hoy. ¿Cuánto sacó? Hace, pregúntale. ¿Cuánto voto fue que sacó? Este fue hoy. El rubio tiene un conteo grado. Ya veníamos. El chino va a decir. Tiene que decir. Tiene que decir. Tiene que decir. Me metiste en medio. Olvídate eso. Yo soy responsable. Señores. El número 10. Nuestro amigo. Patalió y patalió. Jury Smith. ¡Ey! 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 Mi amigo. Es mío. Es mío. Pero tiene que estar en cuarentena. Nuestro amigo. Nuestro amigo Jury. Tiene que estar en cuarentena. Tú sabes algo. Que a mí me gusta la camisa. Después que yo soy amigo de Jury. ¿Te motivó? No. Me motivó Jury. Un hombre que tiene que estar en cuarentena. Y la ñapa. Y la ñapa. Quiero que me des un aplauso. Por favor. Todo el que esté aquí. Espérese. 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 Cuando yo diga el nombre. La ñapa. ¿Cómo es? El soberano. El soberano de cuarentena. El soberano de cuarentena. Que tiene que estar en cuarentena. Que tiene que estar en cuarentena. Con todos los médicos ahí. En Cruz y Minian ahí. Con todos los médicos. Con el ejército cubano. Que son todos médicos ahí. Y Richard Tejada. En cuarentena. No busco fotos en esto. No busco fotos. Ya lo tiene comprado. Richard. Ya lo tiene comprado. No. Tengo que decirle algo. A mi amigo Richard. Que lo veo medio incómodo. No. Esto es chelcha. Él sabe que esto es chelcha. Él sabe que yo le tiro muchas vueltas. Pero esto es nada personal. Esto es personal. No. Y hay unos fresquitos por ahí también. Que con cosas personales. No se relaja. Pero tiene que tener cuarentena. Pero tiene que tener cuarentena. Tiene que tener cuarentena. Tiene que tener cuarentena. Señores. Vamos. ¿Eh? Que se retire. Fue aquí que lo dio sentado. Yo estoy. No. Iba a tener cuarentena. Ahí va el programa. Ahí tiene que tener cuarentena. Tiene que tener cuarentena. Ay Dios mío. Señores. Esto es una chelcha. Esto es relajado. Nada personal con ninguno de los candidatos. Son mis amigos. Francis. Yeyian. Omar. Yevri. ¿Eh? ¿Eh? Así que esto es. Ahí viene Neto. Eh, eh. Cuidado. Seguridad. Esto es una chelcha. Esto es para reírse. Para compartir. Ustedes saben que esto es una forma de entretener. Nada personal. Ahí está Margar. Aquí es mi amigo del chino. Ve. 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 Ve lo que dijo. Ve. Respeta al chino. Fue este. El chino de mi amigo mami. Ya está la mamá mía ahí. No. Lo queremos chino. Son del coro. Del coro de ellos. Del chino. Y que respeta al chino. Me digo ahora. Ya Margar. Le bajó línea. Le bajó línea. Yo le vuelvo y digo. Esto es una chelcha. Esto es una persona. Esto es para relajar. Para que la gente que está en su casa se relaje. Usted puede. Neto. Quedan cuando? Dos minutos. Queda el programa todavía. Sí. Para que la gente llame. Llame y tire su cuarentena. Y tire eso de aquí. Tiene que estar en cuarentena. Llame. 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 725 05 05. Quien tiene que estar en cuarentena. De los políticos. De los políticos. Ey. Pero y Liz. Neto. Ey. Y nuestra amiga Liz. Es desbrazada. Neto. Neto. ¿Eh? Tito Marte. Ay Dios. No. Y oye. Que siempre me siento. Ey. Rafi. Rafi Cota. Hay que decir la parte de dos. De la cuarentena. Y yo le voy a ver. Bien. Osolito y pum. ¿Cuánto sacó?